La verdad que tenemos una pila así de preguntas para hacerte, pero bueno, vamos a tratar de seleccionar de ahí. Comenzamos por las masas, este liviana. Lo del zoológico ya no va más, ¿no? Es una decisión tomada sin retroceso. Yo primero dejar tranquilo a todos los vecinos, ¿no? Por la preocupación del estado de los animales. Lo primero que hicimos es dictarle una intervención con personal nuestro y la secretaría en el propio zoológico. Primero, auditamos el estado de los animales, generamos un fondo de emergencia para que tengan el alimento necesario, para que tengan los medicamentos necesarios y también para preservar el equipo que rodea al zoológico, ¿no? Que ha sostenido y que conoce a los animales de chiquito desde el momento que han ingresado al zoológico. Así que bueno, esa es la decisión, la primera decisión que tomamos. A la par, te lo anticipo, estamos rescindiendo la concesión. Esto es un hecho histórico, es volver, es cerrar el zoológico como concepción. Yo sostengo desde la campaña todo el que me lo planteaba y por supuesto que no solo lo sostenemos, sino que ahora lo vamos a llevar a la práctica. El zoológico atrás a Córdoba. El zoológico, si uno lo piensa hace muchos años atrás, conceptualmente, lo tenían las capitales globales porque mostraba justamente una potencia de ese lugar. Por eso estaban los parques, los zoológicos, Capital Federal. Bueno, las capitales del mundo se peleaban para tener un zoológico, como una muestra de progreso. Hoy el zoológico es una muestra de atraso, totalmente de una ciudad que no había avanzado en la protección animal y no tenía los conceptos nuevos que el mundo global exige para el lugar donde queremos llevar a Córdoba. Por eso voy a rescindir la concesión. Estamos tratando de llegar a un acuerdo y si no la rescindiré unilateralmente y pasar a que el zoológico, el cierre es un cierre con una... Bueno, eso quisiera, si me permitís, porque un zoológico no es como cerrar una actividad en donde, bueno, te llevas las cosas, por ejemplo, pensemos, no sé, una heladería. Sí, te llevas la heladera a otro lado. En un minuto y cerraste la actividad, cualquier actividad es difícil de cerrarla, pero bueno, piensen en el zoológico, lo que se cierra es el concepto, o sea, nosotros no vamos a tener más un zoológico, vamos camino a un parque de biodiversidad. En nuestra idea que se va a debatir en el Consejo es que este ente no solo administre el parque de la biodiversidad, sino también que administre el parque Sarmiento para que a medida que lo que conocemos hoy como el zoológico nos vayamos retirando, vayamos abriendo eso a un parque y que todo el parque tenga un concepto actual en materia de medio ambiente, de protección de fauna y protección animal. ¿Va a haber una concesión por todo el parque Sarmiento? No, la idea es que sea un ente público para sostenerlo al parque como una política de biodiversidad. Entendemos que en el debate, y nosotros lo ponemos también, creemos importante sostener el centro de zoología que trabaja con la universidad, es un trabajo en conjunto de investigación, creemos también importante sostener, nosotros podemos convertirnos en uno de los centros más importantes también del interior de la Argentina de protección de fauna y flora, pero de fauna en lo que es, piensen en el tráfico de animales, que lamentablemente sigue existiendo. Cuando el guardafauna captura... ¿Los animales? No, los animales también, nosotros hemos hecho una auditoría, pero lo mismo hemos reforzado, como decía yo en la intervención, y vamos a sostener el equipo y lo vamos a reforzar de ser necesario. Yo he estado sociabilizando el proyecto en todo este tiempo, hablando con las universidades, con las facultades, hablando con sectores de grupos de protección animal, con biólogos, me parece importante que uno antes de tomar una decisión de esta, que es una decisión icónica, que tal vez habría que haberla tomado mucho tiempo antes, pero que hoy nos ponga a Córdoba en lo más granado de la política ambiental a nivel mundial, que son los lugares donde han reconvertido los zoológicos en parques con biodiversidad. Quiero hablar de la protección de los animales, porque a mí me parece que también hay que dar un debate, en que me parece que el parque tiene que ser un lugar vinculado al cuidado y protección, en los animales, en el tráfico ilegal, en los animales que muchas veces, bueno, ustedes han visto notas a veces que son increíbles, de gente que tiene puma, víbora, bueno, cuando uno toma ese animal hasta llevarlo, muchas veces hay que hacerle curaciones, muchas veces no se pueden trasladar al lugar de origen donde tendría que estar, y bueno, eso hay que cuidarlo, me parece que ese es un nuevo concepto. Bueno, te llevo a otro tema que es bastante cotidiano para nosotros, nos pregunta la gente qué va a pasar con los EPC,